FERDINANDO Les voy a leer el cuento de Ferdinando. Soy Jaime Jarrín. Había una vez en España un torito que se llamaba Ferdinando. Los demás toros que vivían con él corrían, brincaban y se levantó petazos. Pero Ferdinando no lo hacía. Le gustaba sentarse tranquilamente a oler las flores. Tenía un lugar preferido en la pradera debajo de un alcornoque. Era su árbol preferido y el torito se pasaba el día a la sombra oliendo las flores. A veces su madre, que era una vaca, se preocupaba por él. Pensaba que Ferdinando se sentía solo. Su madre se dio cuenta de que él no se sentía solo y como era una madre comprensiva, aunque era una vaca, dejó que se quedara bajo el alcornoque y fuera feliz. Con el paso de los años, Ferdinando creció y creció hasta que se convirtió en un toro grande y fuerte. Los demás toros que habían crecido con él en la pradera se pasaban el día peleando, se embestían unos a otros y se daban cornadas. Lo que más deseaban era ser escogidos para pelear en las corridas de toros de Madrid. Pero Ferdinando no quería eso. Todavía le gustaba sentarse tranquilamente bajo su alcornoque a oler las flores. Un día llegaron cinco hombres con sombreros muy raros para escoger al toro más grande, más veloz y más bravo para las corridas de toros de Madrid. Los demás toros corrieron de aquí para allá bufando y embistiendo, saltando y brincando para que los hombres creyeran que eran muy fuertes y bravos y los escogieran. Ferdinando sabía que no le iban a escoger y en realidad no le importaba. Así que se fue a sentar bajo la sombra de su alcornoque preferido. Pero no se fijó y en vez de sentarse sobre la hierba tierna y fresca se sentó sobre un abejón. Si tú fueras un abejón y un toro se sentara sobre ti ¿qué harías? Lo picarías, ¿verdad? Pues eso fue exactamente lo que hizo este abejón. ¡Caramba! ¡Qué dolor! Ferdinando brincó y se dio un bramido. Corrió en círculos resollando y resoplando, embistiendo y pateando la tierra como un loco. Los cinco hombres lo vieron y gritaron de júbilo. Ese era el toro más grande y más bravo de todos, el mejor para las corridas de Madrid. Entonces se lo llevaron en una carreta para el día de la corrida. ¡Qué gran día! Las banderas ondeaban, la música sonaba y todas las bellas señoritas llevaban flores en el cabello. Todos entraron desfilando a la arena de la plaza de toros. Primero salieron los banderilleros con unos palos puntiagudos adornados con cintas para pinchar al toro y enfurecerlo. Después salieron los picadores montados en caballos flacos llevando largas lanzas para picar al toro y enfurecerlo aún más. Luego salió el matador y el más arrogante de todos. Se creía muy guapo y saludó a todas las señoritas con aires de gran señor. Tenía una capa roja y una espada. Era el que tenía que darle al toro la estocada final. Por último salió el toro y aquí no adivinas quién era. Ferdinando. Lo anunciaron como Ferdinando el bravo. Todos los banderilleros y los picadores estaban asustados y el matador se quedó paralizado de miedo. Ferdinando corrió al centro de la arena y todos gritaron y aplaudieron porque pensaban que iba a pelear ferozmente resoplar y embestir a medio mundo. Pero Ferdinando no lo hizo. Cuando llegó al centro de la arena y vio las flores que las hermosas señoritas llevaban en el cabello todo lo que hizo fue sentarse y olerlas tranquilamente. Por más que lo provocaron no quiso embestir ni dar jornadas. Se quedó sentado en medio de la arena oliendo las flores. los banderilleros estaban furiosos y los picadores estaban todavía más furiosos. El matador estaba tan furioso que se puso a llorar porque no pudo hacer alarde con su capa y su espada. Así que no les quedó más, más remedio que llevar a Ferdinando a su casa. Y según cuentan, allí está todavía debajo de su alcornoque preferido oliendo las flores tranquilamente y es muy feliz. ¡Gracias! Gracias por ver el video.